Hablamos de hablar con un gran amigo, con Rodrigo Saliba, el corresponsal permanente de Canal 3 y TN en buena parte de la Patagonia, sobre todo en los alrededores de Bariloche. En este caso no para hablar de vacaciones de invierno, de verano, de movimiento turístico o del chocolate tan rico que se come en esa zona, sino lamentablemente tenemos que hablar de una terrible tragedia muy cerca de San Martín de los Andes cuando cayó un camión del ejército. Bueno, una tragedia terrible, pero queremos conocer los detalles porque se habla mucho con relación a este tema, o el camino estaba mal, o el camión no estaba preparado, o fue una falla humana. ¿Qué fue lo que ocurrió para terminar hablando de algo tan, tan desastroso? Rodrigo, querido, ¿cómo va? Gracias por estar ahí. Hola, Gustavito, querido amigo. Un abrazo grande para vos y para toda tu audiencia. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien, querido. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué se dice, Che? Mira, obviamente está todo bajo pericias y demandará mucho tiempo, más estando bajo la esfera, como ustedes bien saben, del ejército nacional. Hay muchísimo hermetismo. Ya está interviniendo la justicia de la provincia del Neuquén, con asiento ahí en la ciudad de San Martín de los Andes. Pero básicamente las primeras hipótesis que se están manejando en base a algunos trascendidos sería que aparentemente este camión Mercedes, creo que muchos lo deben recordar, este tipo de camiones, ese famoso camión con la trompa redonda de la década del 70, fines del 60, aparentemente, según algunos trascendidos, se podría haber quedado sin frenos. En un lugar realmente, Gustavo, muy pero muy complicado para quedarse sin frenos. No sé, aquellos que conocen San Martín de los Andes y han tenido la oportunidad de hacer algunos de los paseos en el entorno de la ciudad, esto es en el camino que comunica San Martín de los Andes con uno de los espejos de agua de esta ciudad cordillera, que es el Lago Luloc. Bueno, en ese sector, muy pegadito, te diría casi en la espalda de lo que es el regimiento del ejército de San Martín de los Andes, hay una trepada que debe tener unas cuatro o cinco curvas, pero para que ustedes se den una idea, sube prácticamente casi 200, 300 metros en muy pocos kilómetros. Me animaría a decir que en menos de un kilómetro tienes a trepada, así que imagínense la pendiente que puede tener y el zigzag que tiene ese lugar. Seguramente muchos han tenido la oportunidad de ver alguna imagen de este tremendo accidente que se dio ayer en torno a las 14.25. Yo hice esa ruta, alguna vez justamente fui hasta el lago, ¿no hay guardarraí? Sí, sí, hay guardarraí, pero bueno, a ver, está el guardarraí tradicional, que es un guardarraí que me animo a decir que si uno se para al lado del guardarraí le puede llegar como mucho a la altura de la cintura, no son guardarraís quizá preparados para un vehículo de esas dimensiones. Por eso recalco a aquellos que han tenido la oportunidad de alguna vez ver uno de estos camiones del ejército, que es el típico camión semivolcador que está cerrado con una estructura de hierro y de lona. Tiene un peso terrible, ¿no? Tiene una altura muy importante, cubiertas, que el diámetro de la cubierta supera, me animo a decir que supera la altura del guardarraí. En una bajada, si la hipótesis principal, más allá de todas las investigaciones, es que se haya quedado sin frenos, hay que ver en qué momento, a qué velocidad venía este vehículo, más allá de que son vehículos que no pueden levantar mucha velocidad, pero impactando casi de lleno con el guardarraí, avanzó, pasó por arriba del guardarraí, debe haber avanzado unos 7, 8 metros para caer en una pendiente muy abrupta de unos 10 metros y quedó literalmente con las ruedas para arriba, bus. Qué bar, qué bar. ¿Cuál es el saldo final de todo esto? Mira, la información oficial brindada por el Ejército Argentino en las últimas horas del día de ayer habla de que en el vehículo iban 22 efectivos del Ejército, tanto en su gran mayoría soldados voluntarios, así que imagínense que son chicos realmente muy jóvenes que recién estaban comenzando con la carrera, algunos cabos, chicos y chicas, sí, lamentablemente de estos 22 hay 4 fallecidos confirmados en las últimas horas del día de ayer, dentro de esos 4 fallecidos hay una femenina oriunda de San Martín de los Andes, hay un chico salteño también, de los 18 restantes, todos con heridas múltiples, pero hay 9 que según la información no se ha emitido en ningún parte confirmando qué tipo de lesiones, pero se habla de que por lo menos 9 de estos 18 están graves, estamos hablando, peleando por su vida, es más, en las últimas horas del día de ayer uno de los accidentados fue trasladado de urgencia un avión sanitario a la capital neuquina a propósito de las múltiples complicaciones que tenía, ¿no? Qué desastre, realmente qué desastre, qué dolor, me imagino la conmoción ahí en San Martín de los Andes, donde se conocen todos. Totalmente, a ver, son localidades que crecieron en torno al ejército, todos estos ejércitos son ejércitos que como vos sabés tienen muchísimos años, muchos de estos chicos buscan como recurso laboral, como ingreso laboral, entrar en las fuerzas, todos tienen amigos, tienen familiares, ayer la imagen dentro, entonces la gran mayoría de los trasladados se llevaron a lo que es el hospital público, el Castro Rendón, que por suerte está a escasos metros de donde fue el accidente, y otra gran parte a lo que es la clínica privada Chapé, el Colás. Las imágenes ayer en lo que era la guardia del hospital Castro Rendón eran realmente desgarradoras porque estaban tanto los familiares de aquellos que estaban accidentados como también los familiares de aquellas personas que habían perdido algún hijo, algún hermano, algún primo o literalmente algún amigo, estamos hablando, esperemos que este saldo no aumente, pero la confirmación de, como decíamos, tenemos de cuatro personas ya fallecidas, de entre ellas esta chica que hablábamos, muy jovencita, orienda ahí de San Martín de los Andes. Ahora, obviamente, todo apunta a las pericias y tratar de determinar qué fue lo que pasó. Como vos bien sabés, Gus, empiezan a hablar de muchísimas cosas. ¿Por qué un camión tan viejo? A ver, uno empieza a hablar de unas cosas, si por más viejo que sea y está en buen estado puede seguir funcionando, pero también contrasta, por ejemplo, yo hoy hablaba con alguien del sector turístico que a ellos les exigen vehículos de más de 12 años, por más buen estado que tengan, no pueden seguir utilizados para prestar el servicio. Entonces, empiezan a saltar todas, algunas falencias, inclusive algunos reclamos que pocos se animan a decir con respecto a cuál es el estado real del equipamiento de las fuerzas de la República Argentina. Es paupérrimo, sin lugar a dudas. Rodri, querido, gracias, gracias por esta salida, por estos detalles y, bueno, muy lamentable, por cierto, todo esto. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo grande a disposición y, bueno, estaremos muy atentos a ver cómo es el de reto y, por lo tanto, lo más importante, que es el estado de salud de estas 18 personas, 9 peleando por su vida y, obviamente, cuáles son las primeras informaciones en base a las pericias. Por suerte, intervención de la justicia provincial. No todo queda bajo la esfera del Ejército Argentino, que sabemos que muchas veces es realmente muy difícil y se dilata mucho saber qué es lo que pasó, ¿no? Gracias, Rodri. Abrazo enorme. Abrazo grande, amigo. Rodrigo Saliba, nuestro compañero, amigo, un corresponsal allí en Bariloche y toda su zona de influencia. Lamentablemente, una tragedia que, como bien decía Rodrigo, ¿no? Claramente podría haber sido evitada, ¿no? El equipamiento con el que cuentan nuestras fuerzas armadas, en general, ¿no? La Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército, es muy viejo, muy vetusto, muy precario. Y, por supuesto, cuando vos dejás que esto siga de esta manera, bueno, puede ocurrir lo que ocurrió. Ahora estamos lamentando la pérdida de la vida de esta gente, heridas terribles en otros chicos y chicas. Veremos cómo termina todo esto, pero muy lamentable y evitable, por cierto.